Buenas noches amigos, aquí empieza la venganza, será terrible y hay que decir inmediatamente que este programa no tiene público presente. Tiene sí público ausente, público ausente es el que solventa la radio como emprendimiento, como negocio. Si todos estuviéramos presentes no existiría la radio. Pero sería otra cosa, un teatro sería. Bien, en este caso no hay público presente y sí público ausente, o eso esperamos. Pero sí están también aquí Gil Espi y Patricio Barton. Hola amigos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias Argentina. Se me dirá, ¿quién aplaude si no hay público presente? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Con las manos y con los pies. Sí, claro, claro. En estéreo. O con lo que se pueda. Sí, duplicamos. Es así. Bueno, atención, mañana estaremos en el Caracicaretas, ¿eh? Sí, no me digas. Atención, vacaciones de invierno, las calles están atestadas de niños. Sí, sí. Hordas de niños. Familias enteras que vienen de Paseo a Buenos Aires, vienen de provincias, vienen de lugares. Yo la otra noche fui al cabaret. Sí. Y estaba lleno de niños. No. Sí, sí. Lo que pasa es que la ciudad está tan renovada, tan linda. Claro, y vienen todos entonces a pasear. Bueno, pero... Les recomiendo algo, en la avenida 9 de Julio, en uno de los costados, pueden encontrar una réplica en miniatura de las cataratas del Iguazú. ¿De la qué? Las cataratas del Iguazú. Eso sí, ¿estás seguro que está? ¿Cómo? ¿Es una escultura? Es como un chorro de agua que dice... Ah, hay agua, porque si no es muy difícil dibujar las cataratas. Son todas rayas. No, es difícil. Pero es la experiencia de las cataratas la que se producen. Sí, esto es el que pone una manguera y que... Más o menos es eso. Es la catarata, déjenme de bromar. ¿Está ahora actualmente? Sí, sí. No, señor, ¿qué está dando? No puede dar más la información en el medio de comunicación. ¿Pero qué? ¿Van a sacar una catarata a mitad del año? Pero no, pero se hizo en un momento, hace mucho tiempo, como una cosa provisoria de experiencia. No, provisoria. De experiencia, de experiencia. Con un chorro de agua que salía emergida de la tierra. ¿Usted ve la feria del libro y dice que está todo el año? No, es un periodo. No, ahora está la de animales. Sí, la otra de... ¿La feria de animales? Sí, los gauchos, ganadería. No, no, pero los gauchos no son animales, señor. ¿Usted se refiere a... ¿Animales, gauchos, ganadería? Bueno. A la sociedad rural, a eso se refiere. Sí, claro. Sí, bien. Bueno, esto es muchísimo mejor. Por favor, vengan a... es mañana, 8 de la noche, en la calle Venezuela, 3.30. Estamos ahí. Y es muy importante esto, la entrada es gratuita. Sí, jueves y viernes. Sí. ¿Sí? Esa... eso es ahora. Y atención, la gente de Ciudad Jardín del Palomar. Ajá. Me dicen que... ¿Qué le dicen? Usted por las dudas no lea nada de información porque va a confundir al público. No, no hay ninguna confusión. El día anterior estamos en Avellaneda. Sí, pero lo que quería decir es que la Avellaneda se agotó. Ah. Entonces, no le digo que... Bueno, bueno, bueno. Ciudad Jardín, el Palomar. Sí. Vamos a estar el día 3 de agosto, que es sábado. Sí. A las 9 de la noche, y me dicen que quedan las últimas entradas. ¿Qué cosa? No, lo del Palomar es una cosa... Es tremendo. A mí me dijeron lo contrario. ¿Qué le dijeron? Que quedaban un montón de entradas. Y que... A usted le escriben el diario de Yrigoyen, pero al revés. Pero al revés, sí, sí. El diario de Yriguru. Le escriben el diario de Yriguru, sí. Qué lindo. Y usted lo lee de punta a punta. Bueno, Ciudad Jardín. 3 de agosto, allá vamos. Teatro Helios. Las entradas en PlateaNet. Y atención, la gente del norte, de Jujuy, por ejemplo. A ver, ya ni lo mencionamos. No, no lo mencionó. Jujuy, el 26 de septiembre vamos a estar allá. Usted me dirá falta. Sí, falta. Sí. Pero las entradas ya están disponibles. Claro. En autoentradas.com. Estaremos en el Teatro Mitre de Jujuy. Y hay oyentes, y esto es para la gente del Uruguay, veía algunos mensajes... Ya están comprando entradas. Claro, ahora sí, atención, confirmado, el día 30 de octubre, y el 31 también, estaremos en el Auditorio del Sodre, en Montevideo. No puede ser. Qué divino, qué lindo. Qué ganas de ir a Uruguay. Sí, sí. Las entradas están en Ticantel, como siempre. Sí, sí. Así que, atención. Pero son como 800 millones de entradas. Sí. Y ahí sí que no se van a terminar, imagínense. Auditorio del Sodre, 30 y 31 de octubre. Mire, después de las elecciones de Argentina. Sí. ¿Qué días son las elecciones? El 27. Ah. Upa, upa, upa. Bueno. No, sin comentar. No, no. Podemos quedarnos allá. No, señor. Por favor. Bueno, quien eligió la fecha, no sé. Bueno, 30 y 31 de octubre, Montevideo, estaremos en nuestro querido Victorio del Sodre, en el teatro bellísimo de Montevideo. Muy bien. Esa es toda la información que tengo. ¿Usted tiene más información? No, no, no. Por ahora no. Para confundir al público. No, no. Hay fechas que todavía no están, están atadas con alambre. Bueno. ¿Cómo estamos en plenas vacaciones de invierno? Ay, sí. Usted sabe que las autoridades de la radio, hoy tuve un almuerzo muy lindo, le agradezco a la gente del restaurante de Puerto Madero que nos recibió. Bueno, avanzó. Antes era desayuno, café, ahora ya almuerzo. Sí, sí, un almuerzo. Bueno, después hicimos una actividad. Ajá. ¿Después del almuerzo? Sí. Ah, qué bien. Una partida de ping-pong con los directivos de la radio y me dijeron que hay que hablar de niños, de cosas para los chicos, servicios para los chicos. Sí, sí, yo recibí lo mismo también, la misma orden. Sí, sí, bueno. Creo que llamaron a las cuatro de la mañana, me dijo, niños. Sí. Y me dijo Pancho Meritero y cortó. Cortó. Estaba llamando a otro lado, me parece. Sí, sí. Bueno, en realidad lo que tenemos aquí, que me hizo llegar la propia dirección de la radio, son consejos para sobrevivir en el desierto. Claro. Pero sirven también para los niños. Si vamos a llevar a un niño al desierto, en las vacaciones de invierno... Bueno, sí, sí. ¿Cómo tratar a un niño en el desierto? Claro, también puede ser. Pero acá hay un montón de normas para el desierto. Cuidado con el desierto, ¿eh? Porque uno va tranquilamente a un desierto. Y dice, me voy a ir a un desierto. Porque a mí me gusta... Sí, para sacar fotos. Estar solo, tranquilo. Bueno, sí. No me gusta ir a un lugar y que haya un millón de japoneses. Sí. No me gusta esperar en los restaurantes... No me gusta esperar. La mesa. ¿En el desierto? Entonces, en el desierto de Sara, primero no hay restaurante. Bueno, claro. Así que, con eso ya le estoy diciendo algo. Consejo para ir al desierto. Primero, ponte ropa que reduzca la pérdida de sudor. ¿Cómo la pérdida de sudor? No, la pérdida de líquidos. Lo que sería recomendable, si es de nylon o de algún material plástico. Que no sea. Que sea. Ah, que sea. Así queda todo el líquido en el cuerpo. Y se cubre la mayor parte de tu piel con ropa suelta y ligera. Así atraparás el sudor en tu piel. Lo cual disminuirá la evaporación. ¿Qué pasa? Cuidado, ¿eh? Una persona promedio... Sí, sí. ¿Quién es promedio? La estoy hablando, un atleta... Sí. O un sabio. No, no, no. O una estrella del rock. Un estándar. Un tipo cualquiera. Sí. El hombre de la calle. Sí. Pierde 900 miligramos de sudor cada hora. Casi un litro. ¿Un litro por hora? O sea... Pero entonces 24 litros por día. Y sí, 24 litros por día tenés que ser. Pero durmiendo también. Pero durmiendo se pierde mucho peso, ¿eh? Pero es mientras usted pierde peso durmiendo. No, no. Es uno de las actividades de dormir que más peso se pierde. Uno se acuesta gordo y se levanta flaco. Ustedes duermen poco, por lo visto. No. Pero ¿qué tiene que ver en mi caso? Bueno. No, te digo, ¿por qué? Pero el cuerpo humano, el metabolismo, se compensa durante la noche. Es decir, todos los nutrientes, todo, el cuerpo empieza a alimentar. Por eso acá dice, lleva alimentos muy nutritivos, pero que sean pequeños. Claro. Por ejemplo, un bombón de chocolate. Ahí está. No, eso no es nutritivo. Sí, sí. Claro que es nutritivo. No, señor. O una barra de esa de no sé qué. De cereales. Mire, lo más nutritivo es barra de cereal, huevos y bananas. Barras energéticas se llaman. Sí. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿me muestra una barra energética? Mirela. Oh. No, señor. Acá le pido, por favor. Dice, la carne deshidratada. Sí. Los frutos secos. Sí, carne deshidratada podríamos hablar de fiambre. Cajamón crudo. Cajamón crudo. Bueno, no necesariamente es deshidratado. Todas esas, dice, son elecciones populares. Sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo a votar. Sí. Sí, lleva un equipo de supervivencia también. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Vendajes. Uno del ascenso. Primero, mantas. Sí. Cuerdas o cables. Sí. ¿Para qué? ¿Dónde va a estar en el desierto? Claro. No hay un palo en todo el desierto. ¿Dónde va a estar la escuela? Bueno. Para ahorcarse. Tabletas de purificación de agua. Sí. Si no hay agua. Dice, botiquín de primeros auxilios. Encendedores para la fogata. Faros. Linternas. Hay mucho para llevar, ¿eh? Cuchillos. Por si algunos se hacen loco. No, no, bueno. Brújula. Espejo de señales. Anteojos. Pañuelos. Mascarillas. Claro, por si justo cae el carnaval. Mascarillas. Protectoras, señora. Mascarillas de protección. No sé, ¿me conocés? Es para el sol. Son mascarillas para el sol, para los rayos ultravioletas. Mascarillas UV, con filtro UV. Ah, sí. De modo que los rayos ultravioletas. Y también infrarrojos, porque se habla de los ultravioletas y no de los infrarrojos. Claro, que son peores todavía. No, no sé, pero digamos todo como es. Después también dice... No, se llama mascarillas antipolvo. Ah. Ah, que sí. Vuelven feo. Mascarillas de castidad. Esto es para las tormentas de polvo en el desierto. Hay tormentas de arena. Tengo entendido que deben ser del estilo de los... ¿Cómo usan los japoneses? El barbijo. Exacto. Un barbijo. Pero los japoneses usan barbijo. Todo el mundo usa barbijo. Para que no lo reconozca. Un barbijo. Barbijo debe ser. No, es más que barbijo, señor. ¿Sabe la tormenta de arena lo que es? Sí. ¿Usted cree que la arena que vuela lo agarra solo en el coche? No. No. En un desierto. Peor. El Simún. Y no... Sí. Se levanta el Simún. Y no entierra. Lo entierra. Te entierra vivo, te entierra. Sí. Y porque uno empieza a correr y... Es peor. Llega un momento que no sabe para dónde ir. Sí, igual no sabe para dónde ir. Claro. Boleado por la arena. No. Y usted por ahí siente que está así. Sí. Y toca para arriba, arena. Sí, sí. Abajo, arena, arena. Y usted piensa, estoy enterrado. Sí. ¿Quiere gritar? La boca llena de arena. Sí. Ah, es una sensación... Espantosa. Sí, la verdad que sí. Apenas puede respirar. No, no puede respirar tampoco. No, si ya está tapado... Claro, imagínese. Bueno, vuélvete nocturno. Haga todo de noche, dice aquí. Claro, claro, claro. En una situación de supervivencia en el desierto, no debes moverte durante el día. El aire más fresco balde y de la noche permitirá que te movilicen más lejos y más rápido con un peligro mínimo de agotamiento. Así que ahorrás agua de esta manera. Claro, claro. Entonces, de día dormir, descansar y salir de noche. Pero de día tiene que preparar algo para que le dé un poco de sombra. Sí. Si no, no va a dormir al sol, ¿qué se cree? No, pero si lleva una pala puede hacer un... Enterrarse, claro. Una fosa. ¿Para qué va a hacer una fosa? Para meterse adentro. Para meterse adentro. Bueno, pero muy profunda. No, acá sí que hay que acomodar una manta con un palo o algo así para que haga sombra. Sí. No sé, señor. Sí, debe ser una manta. Acá dice, toma maleza, paja. Sí, es un desierto. No hay, un desierto, no hay nada, señor. ¿Dónde se ha visto paja en un desierto? Dice... No escuchó el dicho de encontrar una paja en un desierto, es imposible. No, claro, eso es una aguja, creo. Sí, sí, sí. Bueno, hay señales de auxilio. Sí. ¿Cómo? Si recién llegamos, ya vamos a pedir auxilio. Bueno, las señales, usted las tiene que sacar. Bueno, la arena es fácil porque usted dice, pone con un palo, ese, si el viento mismo ya le tapa todo. No, tiene que prender fuego, tiene que... Una fogata, dice, lo mejor para hacer señales, harás humo durante el día y luz en la noche. ¿Y qué pasa si le sale humo durante la noche y el fuego durante el día? No, lo va a ver igual, señor, el fuego se ve en la noche. Bueno, un espejo de señales para reflejar la luz a los aviones que pasan. Sí, eso es genial. Claro, y para jorobar, ¿no? Claro, se encandina y el avión cae. Sí, pero se encandina, el tiempo empieza para todos lados. Se cae el avión y está con usted también ahí perdido en el desierto. No, pero pasan los aviones comerciales, te ven y bajan a... No puede pasar el avión en la arena. No puede un Boeing... Con razón, a mí me pareció raro que en los viajes que hice nunca paramos... No, no podemos. ...a juntar a algún tipo que estaba haciendo señales. Se entierra el avión en la arena, no despega más. No, no, no se puede. A lo sumo avisa cuando llega. Ah, eso es mejor, ¿no? Dice, si planeas permanecer en un lugar hasta que te rescaten, poner rocas u objetos sobre el suelo y que escriban S.O.S. Eso, no le digo. Listo. Entonces hay que llevar pintura o por lo menos un aerosol. ¿Y por qué no lleva directamente una bandera que diga S.O.S.? S.O.S. y la planta de... Y listo, ya está. Sí, bueno, pero ¿qué sabe uno que se va a quedar...? No, 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 señor. Bueno, pero tenés que estar precavido. Precavido. Busca, digo yo, casi en un hilo de voz, fuentes de agua. Si recientemente ha habido una tormenta, una lluvia, es posible que encuentres pozos de agua. Pero en el desierto, minga de lluvia. Se evapora rápido, además. Ah, ya no lo llueve nunca, señor. Por eso es desierto. Claro. Sigue las huellas de animales que van cuesta abajo. Sí. Ellos saben. El animal en algún momento tiene que tomar agua. Pero no hay. Bueno, sí, sí, sigue, usted sigue, sigue, sigue. Usted renuncia enseguida, siga, 300 kilómetros, 400, 500, 600, 1.000, 2.000. Y ya, algún lado va a llegar. Y algún lado va a llegar. Dice, camina hacia la vegetación más verde que puedas ver. No hay nada, señor, no hay. Le están tomando el pelo. No insista. Si hay vegetación, hay agua. Me está hablando del desierto como si me hablara, qué sé yo, del parque Pereira Ola. Claro. Si hay vegetación, es que quiere decir que hay agua, porque la planta es donde saca el agua. Claro, pero no hay vegetación. ¿Vio que hay plantas que son sembradas sin agua? ¿Cómo se llaman las hipo, no sé cuánto? Sí, de plástico. No, 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 hay unos tomates que venden sin agua. ¿Y adentro qué venden? Es que tomate seco, ¿cómo? Tomacos, es la madre. Sí, es una forma de la siembra, de la última tecnología que prescinde del agua. Qué bárbaro. Afuera los siembran. ¿Y cómo son? No los plantan. ¿Secos? No sé cómo son. Bueno, lo que quiero decir, muchas veces se va a encontrar con una palmera en el desierto. Palmera puede haber. Sí. ¿Porque la palmera le aguanta sin agua? Palmeras hay algunas, en oasis, en lugares así. Ah, en oasis. Bueno, en oasis. En los desiertos. Oasis. Oasis, el nocturno. ¿Qué vas a decir? En los oasis hay en el desierto, el kiosco, el baño, el camping. Oasis naturales. Igual, cuidado, cuidado, y esto hay que decirlo, muchas veces los oasis son espejismos, ¿no? Sí. Es la propia mente que hace creer que hay una laguna. Yo lo que, que el deseo le hace ver cualquier cosa. Sí, a mí también. Y bueno, no, señor, el ser humano es así. Sí, sí. Es armado así. Una vez tuve un espejismo. Bueno, por favor, señor. Bueno. Estamos con un infarto... A mí me pasaba cuando era chico que íbamos con mis padres por la ruta 2 a Mar del Plata. Lo felicito. Y a mí me parecía ver el agua en la ruta adelante. Pero eso es otra cosa. Ya estábamos llegando al agua, decía yo. Sí. ¿Y qué era? Nada. Era la misma ruta. Sí. Y nunca llegaba. No. Pero parecía agua. Bueno, si encuentras un insecto volador... Sí. Síguelo. ¿Y cómo? Pero no van nunca, si a regular los insectos voladores... Está atrás de una mosca. Claro. No, mejor seguir a los pájaros. Pájaros que dan vueltas en círculo sobre algo. Seguramente hay un animal muerto. Un animal muerto usted se lo puede comer tranquilamente. Sí, pero ojo, lo tiene que disputar a los caranchos, a los buitres. Sí, ahí es donde usted pela el bufoso que habrá llevado y lanza un disparo de advertencia al aire para que los caranchos y todo rajen. Pero para eso dispararle a los caranchos y se coma el carancho. Bueno, dice, camina cuesta arriba o los lechos de ríos secos... Cuesta arriba, cuidado. No, el otro día dijimos que no hay que ir para arriba. Busco una depresión... Sí. Ya la va a tener. Ya la va a tener. Espérenla que la va a tener. Pero ya fui deprimido. Sí, sí. Tuve la precaución de ir deprimiendo. Especialmente en el borde externo de una curva. Sí, en los bordes externos de una curva. ¿Cómo de una curva? ¿Qué curva? Si no hay ningún camino. De humedano, ¿será? No sé. Si hay una curva, quiere decir que abajo hay... Hay algo. Claro, puede haber hacia abajo distancia. Busca una pendiente de roca dura y no porosa. Sí. Buenas. Sí, sí. Por acá una roca dura y no porosa. Sí. Podría indicar... Pase, pase. No, esto es porque el agua de lluvia puede fluir hacia el suelo. Bueno. En las zonas desarrolladas busca abrevaderos o construcciones. En las zonas desarrolladas busque... No son desiertas, claro. Claro, busque un boriche, una canilla. Bueno, es cava para encontrar agua también. Lo mismo que si hay ganado. Si hay ganado, el ganado en algún lado toma agua. Claro. Pero no hay desierto si hay ganado. Todo lo que usted me dice es que no hay desierto. Si hay lagos, no es desierto, señor. Bueno, bueno. Cava, por ejemplo, para cavar. A ver cómo hace. Un agujero de unos 30 centímetros de profundidad. Sí. Si sientes un poquito de humedad, agranda el agujero. Sí. Casi otros 30 centímetros. Sí. Y bueno. Y nada más. ¿Cómo nada más? Y si no tienes, si no puede, no hay más remedio, si aparece un poco de agua, tómatela. Bueno, sí. Pero cuidado porque te puedes enfermar, dice aquí. Sí, porque puede ser agua salada. No, puede ser contaminar, andarse a ver. Sí, sí, viene metales pesados. Pero preferible enfermarse y no deshidratarse, dice. Sí. Aunque sea, toma agua contaminada. Es la opción. Sí, sí. Usted elige. Muchas veces tiene arsénico, cosas así. La. Porque es preferible envenenarse, pero no deshidratarse. Bueno, pero el arsénico en el desierto. O cosas, o materiales químicos. Muy bien explicado. Químicos, químicos. Sí, debe ser. Descansa mucho. Ah, sí. ¿A qué voy al desierto? Sí, sí. Bueno, porque si uno se va de vacaciones es para descansar. Y aparte no ponerse nervioso, porque por ahí pasan varios días que no, sin ver a nadie, y está ahí solo, abajo de la manta. Hay que estar tranquilo. Y cómo hace, por buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Cómo hace, por ejemplo, con las fieras. No hay fieras. No hay fieras. No hay fieras. Sí, sí. ¿Qué fieras? Algunos hay, porque hay fieras, y le digo más, tan desesperadas como usted. Sí, sí. Bueno, claro. Y así como usted se pone contento de encontrar un animal para comérselo, la fiera a la fiera le pasa exactamente lo mismo. Lo ve usted y dice, a este me lo come. Sí, sí. Y bueno, sí. Gato Montés debe haber. ¿En el desierto hay gato Montés? Gatos salvajes. Sí, pumas. Del estilo felinos. No, no sé, nunca vi. Sí, hay, hay, hay poco, pero hay. Bueno, no lo sé. Sí, quizás pasa un camello perdido. Claro, que sí. De alguna caravana. Bueno, el camello en las jorobas lleva agua. Sí, agárrelo y qué, le parte la joroba. Le clama una bombilla, señor, y se lo toma como un mate. Se lo sepa, como está calientita. Igual cuidado con los cabellos, porque la bombilla... Son un poco exigentes. No hablemos de bombilla. La mayoría de los mamíferos... Sí. Cuidado, esto es importante, esto que voy a decir ahora... Sí, somos mamíferos. Nosotros mismos somos mamíferos, señor. Todos los que tienen mamá son mamíferos. Claro. La mayoría de los mamíferos y reptiles... Sí. Permanecerán lejos de ti. Especialmente si están solos. Bueno. Y el reptil está solo. Ahora, si viene una banda de reptiles... No, el reptil siempre está solo. No, no van en banda. Pero los mamíferos no. Solamente se junta el reptil para el apareamiento. Y mantente atento a los alrededores para que no te topes accidentalmente con algo. Si es posible, no sé, escóndete. No metas la mano en espacios pequeños debajo de las rocas. Sí. Ahí, claro, porque ahí está... Ah, ¿y por qué? No sé por qué. Y porque se meten los animales también ahí abajo. Ahí está el escorpión. ¿El escorpión? O mete la mano... Una cobra. Una serpiente cobra. No, o hay algo que te muerde. Sí. Sacá la mano y no la sacás. Bueno, bueno, sí. Pero se la come un bocado a la mano, dice usted. Y si escorpiones, arañas, serpientes pueden esconderse acá. 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 Sí. En la parte de arriba de las ondulaciones. No en la parte de abajo. ¿Por qué? Y porque puede ser observado por animales. En cambio, si usted está arriba, usted es el que observa. Y lo observan desde arriba los animales. Y abajo lo ven también. Bueno. Yo no sé. Pero usted está arriba, pero ahí está abajo. Pero está arriba y está la vista de todos. Si está abajo, el medano lo tapa. No, mentira. Si está abajo, lo ven todos. Lo ven todos y lo vienen a buscar. Pero si está del otro lado del medano, no lo ven a usted. Para mí hay que hacer como una especie de agujero y taparlo con ramas y meterse ahí adentro. ¿De dónde saca las ramas? Estamos hablando de las ramas. Ah, tiene razón. No hay ramas. No hay ramas. No sé. ¿Para qué fue el desierto? Ahora le pregunto. Bueno, para justamente ahora las vacaciones. ¿Puedo decir una cosa? Si, teniendo tanta arena, si lleva cemento, puede ser material. Y hace una casa de material. Y hace un reloj de Portland. Sí. Hace una casa de material. No entendemos por qué no pavimentan todo el desierto. Se lleva una bolsa de cemento de polvo. Depende a quien gobierne. Esto no es relato. Es desierto, señor. Sí, sí. Bueno, no sé si usted, porque hablamos de desierto de arena, pero a mí me ha tocado estar en un desierto de sal, en un salado. Sí, hay muchísimos... ¿No existe eso? Sí, ¿cómo que no, señor? En la provincia de Jujuy hay uno. En Jujuy ahí tienen la salida. ¿Y de pimienta no hay? No. Y vio que se hacen los piletones de... De sal. No vi, no vi, no sé de qué habla usted. Para hacer... Sal. Para producir sal, hay que filtrarla, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene agua, pero es agua saladísima, no se puede tomar de esa. Claro. ¿Cómo es? ¿Usted qué sabe de esto? ¿Cómo es el procedimiento para la sal? Para que la sal llegue a la mesa de los argentinos. Bueno, la sal se saca de la salina... Sí. Y directamente se procesa en una fábrica... Bueno, muy bien explicado, me parece, también para... Hay que ver lo que hacían los árabes en el desierto. Con las caravanas... Bueno, los árabes primero tenían camellos. Claro. Segundo, se vestían completamente con colores... Bueno, este es porque cuando va al desierto no se lleva un camello. Claro. Bueno, le alquilan. Alquila. Alquila un camello. Sí, sí. Porque faltando el agua de última, el agua la tiene el camello. Bueno, no, bueno, no. No, pero después cuando lo tiene que devolver al camello... Lo devuelve sin joroba. Lo devuelve sin joroba. Esto es un caballo. Pero lo lleva a la ciudad, le pone una manguera a tomar agua y lo devuelve con la joroba ya de vuelta llena. ¿Cómo se monta un camello? Usted lo monta... Le hago distinto a la pregunta. Sí. ¿Por dónde lo monta? Porque... Por el costado. Por el costado. Igual que el caballo. Igual que el caballo. Igual que el caballo. ¿Y la montura dónde la pone? ¿Arriba? Entre medio de las dos jorobas. No, tiene una joroba sola. No, el camello tiene dos. No, el dos. El dromedario tiene... El dromedario es más difícil. Pero no va a poner la montura en el cogote. Eh... No. Porque ahí le va a doler. La verdad es que no sé, no sé. Le parece que va en el lomo la montura. El camello tiene que acostar en el piso, usted se sienta arriba y el camello se levanta. Pero el dromedario que tiene una sola joroba, ¿carga un jinete y el camello carga dos jinetes? ¿Tiene dos plazas? Para mí el que tiene una sola joroba no carga ninguno. No se puede. No se puede, no. Porque uno se cae para el otro. El otro va en el medio. Y claro. Ahí bien calzado, entre joroba y joroba. Claro. Qué bien, porque usted puede apoyar algo, inclusive la joroba de adelante. Sí. Puede apoyar la cabeza. Sí, es un viaje más confortable, ¿no? Al abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a ataratear. Y este ritmo nuevo lo conquistó y con su ladrón suelo lo cantó y lo bailó. Ya llegó, aquí está, me encantó a bailar el baillón de Alibaba, el baillón de Alibaba. Alibaba, mi vida. Ah, sí, sí. Así es un placer estar en el desierto. Qué genial esta canción. Qué lindo el fogón que se arma en los desiertos. Qué lindo que es. Hasta me pareció ver alguna bodalisca bailando por el desierto. Bueno, Alibaba tenía una cueva, tenía una cueva secreta. Que se abría con identificación sonora. Claro, había que cantar. Había que decir unas palabras. Ábrete sésamo. Las palabras mágicas. Las palabras mágicas. El tipo decía, ábrete sésamo. Y ya operaba sobre, había ahí un... Un parlante, algún micrófono. Una cosa electrónica. Claro, micrófono que captaba... Es como ahora que con el control remoto hacen la propaganda que uno cambia de canal. Claro. Quiero ver tal canal. Y este... Ábrete sésamo. Yo antes no lo creía, pero ahora es perfectamente posible eso. Sí, sí. Bueno, pero sí, ya no es tan literario, quizás. ¿Qué me importa, señor? Bueno, sí, señor. Bueno, ¿qué debo llevar para no aburrirme? Porque estamos de vacaciones en invierno. Mi hijo, un abuel, tiende al aburrimiento. Cualquier cosa lo aburre. Imagínese el desierto. Un libro. ¿Sabes qué lindo? Claro, sí. Pero leer ahí el desierto. Las mil y una noches. Sí. Pasan todas las cosas en el desierto. No hay nada mejor que un entretenimiento de leer un libro. Pero habiendo tanta arena, se ve el baldecito y la palita, como la playa. Claro, tiene razón. Claro, se hace castillito de arena. ¿Querés castillito? Andá, nene. Toda la tarde se puede pasar haciendo castillito. No, pero esa arena... Papá, tengo ganas de ir al baño. No, ahí tenés... ¿Dónde? Todo, donde quieras. El desierto. Donde quieras, mi amor. No, esa arena no sirve para hacer castillos porque está muy seca. Ah, sí. La arena que uno usa en la playa es húmeda. Sí. Y ahí no vamos a gastar, Nahuel. ¿Qué? No vamos a gastar el agua que llevamos. ¿Eh? Que para tomar. Para tomar el día de mañana. Queremos tomar agua y vos te la gastaste toda haciendo un estúpido castillo. No, estúpido castillo, no. Claro, ¿y qué? Nosotros morimos de sed. Es un juego del niño. Es un juego del niño. Ahora es un juego del niño. Cuando mañana necesitemos el agua, entonces, ¿qué? Bueno, pueden llevar dos paletas y una pelota y jugar a la paleta. Eso sí. Sí, pero ¿cómo quema la arena? La arena quema, sí. Y hay que hacer en la arena fuerza, con los pies, ¿eh? Y podemos jugar de noche porque de día quema la arena. Claro. Ah, pero de noche no se te ven las pelotas. Ah, no, no, no se ve. Bueno, pero es difícil. Hay unas pelotas luminosas, ¿vio? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que buscaba pelotas luminosas. ¿Tiene pelotas luminosas? Mire. Ah, yo pensé que tenía la linterna en el bolsillo. No, no. Son las bolas luminosas. O sea, que además, mientras usted más fuerte le pega... Sí, más se prende. Más se prende. Más se prende. O sea, se activa con la fricción, ¿no? Qué notable, ¿eh? Es qué lindo regalo para un linterna. Esto es genial porque si llega a quedar en el desierto, agarre con la paleta y tira la pelota para arriba. Y la ve en los aviones. Claro. Y si ahí están, ellos deben ser las pelotas de alguien, dice. Y enseguida aparecen los helicópteros a rescatarlos. Y bueno, quizás hasta les pega al parabrisas del avión. Yo me he enterado, sin embargo, de que últimamente, en el desierto, los rescatistas enfrentan todos los días bromistas. ¿Por qué bromistas? Que los llaman en vano. ¿Qué dicen? Y hacen señales luminosas, les escriben en COS, después se van. Claro, porque cuando llega el rescatista no hay nada. Bueno, ahí es alguno, van en moto, con esas motos del rally, y van haciendo cosas y dicen. Pero qué ganas de molestar, señor. A toda velocidad se van. Se toman el trabajo de ir hasta el desierto para hacer una broma a una persona. No, bueno, ya que pasan por una vez y dicen. Sí, ¿por qué no escribimos S o S y hacemos venir de gusto? ¿Eh? Ah, qué horrible, señor. Qué irresponsables, además. Sí, sí. Yo me pregunto, ¿qué ganan? Bueno, claro, ¿qué ganan? ¿Qué ganan con eso, no? Nada. Bueno. Nada, de pura malicia. Y el gasto que es. Por eso, muchas veces, uno se queda en el desierto, está perdido, manda una señal y no vienen. ¿Por qué? Porque piensan que son lo de las motos. Sí, lo de los motos. Como Pedro y el Lobo y todo esto. Claro, Pedro y el mismo, efectivamente. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Bueno, a ver, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba la venganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes. Sí, WhatsApp. 11-65-85-55-80, ¿eh? Solo mensajes de texto estamos recibiendo ahora. Muy bien. Bueno, Alejandra Rabinovich. ¿Qué tal, Alejandra? Bien, buenas noches, mis queridos vengadores. Siempre con ustedes y ustedes siempre conmigo. ¿Y qué va a ser? Saludos grandes desde Montevideo. Muy bien. Bueno, aquí Cristina de Montegrande los saluda. Gracias, negro, etcétera. Saludos desde La Rioja, dicen Cristina y Natalia. Muchos saludos en el WhatsApp. Vengadores, los escucho todas las noches. Quiero que hablen de los pre-adamitas. ¿De los qué? Ah, sí. No, pero es el nombre de mi banda. Dice Tito de Villavoy. Ana Rago. Espero cada día esos puños llenos de verdades. Bueno. Cristian Álvarez. Querido Alejandro, escucho su programa desde el año 93 y todo por el estilo. Nicolás Kite Groski. Buenas noches, maestro. ¿Pudiera ser para el sordo el tango Mocosita? Sí, cómo no. Se lo vamos a pedir. Es en honor de mi gran padre, dice. Mocosita es un tango cuyo autor es nada menos que el autor de la comparsión. Mocosita, no seas mal y cruel. Vuelve el cotorro, no me dejes por él. Bueno, esa es Mocosita. Así que del mismo autor que... Del mismo autor que la comparsión. El uruguayo. Sí. Gerardo Matos Rodríguez. Todo así es de motocita. Digo, cumparsita. Mocosita no, porque tiene también el rosal. Ah, no es el rosalito. Que no es el rosalito. Elena Mateini, buenos días. Talentos nocturnos, los espero. Lautaro Ezequiel, brindo por ustedes, mis fieles compañeros de la madrugada. Soy Leti de Claypool. Saludos a los tres, pero especialmente a Guile, que lo amo con todo lo que no tengo, dice. Le mando un beso. No sé si amar con lo que uno no tiene, no es un... Bueno, bueno. No es un... Justo que me mandan un mensaje a mí, lo critica. Dolira Barton, Guile, Pibolas. Ayer por la madrugada, Jorge Dorio me hizo dibujar una bicicleta. Ah, sí. Se propone con ese programa. Nosotros aquí somos los únicos que dibujamos. Sí. Mexicanos andando en bicicleta vistos de arriba. No, bueno. ¿Por qué no hacemos un concurso para los oyentes que dibujen, que mandan un dibujo? Sí, sí, sí. Sí, esto lo denunciaba Germán de Garín, ¿eh? Ajá. Bueno. Mari Leiva, hola, ¿cómo están? Yo esperando que llegue la noche para acostarme y escuchar... Yo también. ...tu hermosa voz, negro. ¿Ya tienen fecha exacta de la visita a Montevideo? Sí. Acabamos de decirlo, señor. Bueno, pero no lo escuchó. Cuéntame a veces que le digamos las cosas. 30 y 31 de octubre. 30 y 31 de octubre, Auditorio del Sodra, atención. Allí estamos, confirmado, ¿eh? Alan Pranzón y buenas noches, genios. Por acá un arquitecto que dibujo escuchándolos. Gracias por tanto. Un saludo para los arquitectos vengadores de Córdoba, ¿eh? Mauricio, Mauricio Grimald, dice, ante todo, buenas tardes, ¿podrá el sordo cantar el artista o quizá Bettinotti, aprovechando la excusa de que hoy es el día del payador? Ah, muy bien. Sí, vamos a cantarlo esta noche. Tomamos nota, ¿eh? Tomamos nota y cantemos Bettinotti, Bettinotti y... Podemos hacer Bettinotti y pobre mi madre querida, que es una obra de Bettinotti y el payador. Ah, bueno, bueno. Las dos. Buenas noches, Dolina. Soy un fiel oyente que pasó desde 1985 por los estudios de Radio El Mundo, Nacional y Canal 11. Inclusive jugué con usted a la pelota en el estudio 1 de lo que era ATC, hoy la TV Pública, junto a Astronati y el mono Navarro Montoya, dice. Pero, qué bueno. Dice, gran abrazo, Gabriel de Valentín Alcina. Bueno, un abrazo, gracias. Marina Lago, saludos, vengadores, esperándolos en Montevideo, ¿eh? Leonel Javier Giliberto le pide al trío la discografía completa de los Beatles. Y si queda algo de tiempo... No, bueno, son como 10 días. Sí, bueno, claro. María Isabel Zapia, compañía de momentos, muchas gracias. Raquel Andino está tapada hasta la pera y preparada para compartir mi cama, dice, con voz, negro. Ahí pasa. Bueno. Aquí Mariela por WhatsApp nos dice, ustedes son como el paraíso al que uno se acostumbra. Ah, qué bien. Roberto Bote Vidal, buenas tardes, maestros. ¿Están este jueves 25 de julio, caras y caretas? Sí. No podemos decirlo. ¿Es con público presente? Sí, tampoco. Puede venir. Bueno. Soy Silvia de Matadero. Les pido algún tango para Hermana Plateada, que está disfrutando de sus vacaciones. Bueno. Querido Alejandro, escucho su programa desde el año 93 y así. Bueno, basta. Soy Betty de Lomas de Zamora. No de Zamora. Sí. ¿Qué tiene la zarzamora, que a toda hora llora que llora por los rincones? Diego Romano, ¿por qué los mecánicos tienen los dedos tan gruesos? No lo sé. Por manipular las herramientas. Claro, se le hinchan los dedos. Sí. Hola, negro Barton Gillespie, soy maricocó. Los escucho hace 40 años, tengo 35. Bueno. Bueno. Bueno, Doris Núñez dice, no me están leyendo por Whatsapp. Es verdad. ¿Qué es lo que está pasando acá, señor? Estamos leyendo todo. Todo esto está arreglado, dice. Sí. Dice que el asunto de los mensajes está todo arreglado. Lo descubrió. Bueno. Les dejo un palíndromo a Gillespie, aunque no es muy bueno. Bueno. Sal. Una elipse ligera hoy yo haré. Gillespie le anulas. Pero, eso no es un palíndromo. No, de lo. Sal. Le ano al revés. Le ano al revés. Sal. Una elipse ligera hoy yo haré. Gillespie le anulas. Sal. Anulas. Sal. Una elipse ligera hoy yo haré. Sí. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Saludos de México. Jessica San Jorge. Jessica San Jorge. Soy de Córdoba. Estoy por Buenos Aires esta semana. ¿Van a hacer programa abierto al público? Sí, sí. No voy a contestar más. Pero, ¿por qué? No, señor. No, señor. No escuchan antes. No importa. Jueves y viernes estamos caras y caretas a las 8 de la noche. Venezuela, 3.30. Bueno. Guillermo Pierobón dice, ¿me podría decir, Dolina, a quién se refiere cuando nombra a Portolongone? El doctor Portolongone. Sí, porque dice, si es un personaje real o de ficción, ya que mi padre, ya fallecido hace varios años, denominaba con ese nombre a un cuñado, antes de escuchar a usted decirlo, por eso que llamó mi atención. El doctor Menotti Portolongone era un personaje que hacía, de la cranioteca de los genios, que era un programa que hacían Tincho Zavala, Marianito Bausá y Raquel Simari. Uno de los tres personajes de ficción era Menotti Portolongone, que creo que era Marianito Bausá. Así que, sí, es Aria. Hola, vengadores, soy Cristian de Córdoba. ¿Qué opina, Dolina, de la idea de Rousseau? Ah, sí, estoy a favor. No, de que nacemos buenos tipos y la civilización nos arruina. Esa es yo, señor. Doris Núñez, a ver si me leen. Ya, ya, yo me lo dijo, Doris. Doris se lo puede decir. Lo dijo, listo, ya está. Les quería comentar que las flip-flops son las ojotas. Esto lo dice Aide de Sarandí. El otro día hablábamos de ese calzado. Sí. En uno de los informes. Se les agradece tanto el buen trato, la cordialidad y la ternura, con la que evitan manipular al público. Dice Adriana de San Rafael, Mendoza y de Chavais. Juan Trzka. Sí. Mi novia me dejó por ansioso. Bueno, en realidad, sí, todavía no es mi novia. Pero ya me dejó por otro. Bueno, por favor. Geniales los consejos. Me divierten mucho. Me duermo casi todas las noches escuchándolos. Soy Mica, de Florencio Varela. Mariano Amoroso, así dice llamarse. Qué bien. Dice, hace 30 años era un joven borrego que empezó a escuchar el programa. Ahora soy un venerable joven que lo sigue escuchando como el primer día. El episodio de los Simpsons se titula, dice Graciela de Lío, el tango de la muerte. Ah. Pero no se escucha la música del tango de Alejandro. Una pena, se escucha una pseudo-cumparsita. Ah. Sí, sí, siempre ponen lo mismo cuando se habla de... Saludos y buenas noches, señores vengadores. Agradecido de escucharles. Oscar Vicente, desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Bueno. Vinieron a San Luis, pero yo estaba operada y me los perdí. ¿Cuándo vuelven, Mirta? Bueno, tendremos que volver entonces a San Luis. Yo soy el famoso Rubén, Rubén Romero. ¿Qué tal, Rubén? Por ahora no estoy indignado. Los saludo desde Montevideo. Bien, no tengo más mensajes. Bueno, yo tengo algunos... ¿Qué les parece si hacemos una pausa y luego regresamos? Dele. Permiso.